Y esto va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Una escrabe, una canción Bailando y saltando a bailar el canción En la Navidad Ha llegado un momento Vamos a festejar Es el tiempo esperando Y esto va a comenzar Salta la alegría, levanta tus pies Gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés Es la Navidad rock Navidad, Navidad, Navidad rock Quiere cantar mi corazón Que se respira, girar Y esto va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad rock Una escrabe, una canción Bailando y saltando a bailar el canción En la Navidad Ha llegado un momento Vamos a festejar Es el tiempo esperando Y esto va a comenzar Salta la alegría, levanta tus pies Gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés Es la Navidad, es la Navidad Es la Navidad rock Guadalajara Aplausos Aplausos Aplausos